Atención video, ¿no? Amigo es, nunca se sabe Me digo que no haya toque así Es una soquista Con mi cuerpo un egoísmo Tiene puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es en tu manera Yo te quiero quien lo quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje En paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Te monto en mi vientre cuando tú te mueves Eso es un movimiento sexy Siempre me detiene Sabes manipularme con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo Ahí sufriendo, que en esta relación Soy yo la que mando No paras con la que esa mala propaganda Nada más que te digo, no te comen el olivo No voy a interesar lo que no se ha parecido Y como no consigo atrás de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?